Saltando como un camaleón El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores en segunda ocasión Tu corazón, bella, tu corazón Cambia de colores como el camaleón Cuando por la arena no me sirve un pico Pa' que no lo vean, se pone amarillo Si lo busco un saco, de distancia tiene Anda por el pato y se viste de verde El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores en segunda ocasión Tu corazón, bella, tu corazón Cambia de colores como el camaleón Todo ese cariño que tú me juraste Poquitito a poco lo que te confiaste Mucho me quería, si conmigo estaba Yo me daba vueltas y tú me engañabas Camaleón, camaleón, camaleón Camaleón, camaleón, camaleón Camaleón, el camaleón, el camaleón Cambia de colores en segunda ocasión Tu corazón, bella, tu corazón Cambia de colores como el camaleón Cuando polvo arena, lo persigue un pico Pa' que no lo vean, se pone amarillo Si lo busco un saco, de distancia tiene Anda por el pato y se viste de verde ¡Saltando como el camaleón! ¡Cámarón, camaleón, camaleón, camaleón! ¡Cámarón, camaleón, camaleón, camaleón! ¡Cámarón, camaleón, camaleón, camaleón! ¡Cámarón, camaleón, camaleón! Cambia de colores en segunda ocasión Tu corazón, tu corazón, cambia de colores como el camarón El camarón, el camarón, cambia de colores en una ocasión Tu corazón, tu corazón, cambia de colores como el camarón Camarón, 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 Camarón